Adelante, diputada Mirza Flores Gómez, tiene hasta cinco minutos. Muchas gracias, presidenta Contuvenia. Este posicionamiento que estamos haciendo a nombre de la bancada naranja no es solamente a título de un color del partido, sino a nombre de la agenda de las mujeres, de una agenda que nos importa. Y a ver, aquí quiero llamar la atención de nuestro presidente de la Comisión de Presupuestos, diputado Erasmo, si pudieras acá ponerme un poco de atención. Con todo el respeto y el cariño que me mereces y que tú sabes que te tengo, yo suscribí esta iniciativa tuya y lo que el día de hoy aquí estamos aprobando me preocupa y llama mi atención, así como de algunas otras compañeras, porque no es lo que aprobamos en la comisión y lo explico. El principio, hay dos principios rectores en nuestra Constitución que están alineados a convenios internacionales. Uno es el principio de igualdad entre mujeres y hombres y el otro es el principio de una vida libre de violencia para las mujeres. Son dos principios diferentes, estos principios son vinculantes. El día de hoy nos están pasando que se presentó una reserva que se va a aprobar en esta ley, para la que yo le solicito que se vuelva a dejar como se aprobó en la comisión de presupuesto, porque como la aprobamos en la comisión de presupuesto, respeta estos dos principios, el de igualdad entre mujeres y hombres y el de la ley general para las mujeres a una vida libre de violencia. Aquí, con la reserva que ustedes presentaron, se está borrando lo que a la letra dice y lo explico para que mis compañeras y compañeros podamos un poco retomar el tema y lo corrijamos. Dice, de acuerdo con lo estipulado a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y esto se borra. Y dicen, lo sustituyen por de conformidad con las disposiciones aplicables. Lo correcto que nosotros peticionamos, presidente, respetuosamente, es que siga quedando como estaba y se agregue de conformidad con las disposiciones aplicables. ¿Por qué? Porque estas dos leyes son dos leyes de principios rectores, que de ahí por supuesto que van a seguir emanando más leyes de conformidad a estos dos principios, pero lo que no podemos hacer es borrar, porque lo que se borra no existe. Por eso le pido, presidente de la Comisión de Presupuesto, que por favor dejemos, como vienen estas dos leyes, rectoras y se agregue, por supuesto, de conformidad con las disposiciones aplicables. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputada Mirza Flores Gómez. Tiene la palabra para…